Más seguro que con el aire se me vaya, entonces hay una forma de recogerlo, en este caso me quito el suete, así, lo pondríamos de esta forma, vamos a ver, así, poner las gafas solo porque luego es una lupa, ahí, se lo coge todo, como estoy solo, no tengo a nadie que utiliza la cámara, no lo podéis ver desde una posición en alto, pero luego lo enseño. Cuando se usa una lupa, cuando se utiliza una lupa, sea como sea, de método de botella o una lupa de verdad, normalmente no os intenta hacer fuego en la hierba directa, fracasaréis. Tiene que ser en limaduras de madera, cuanto más fina es mejor. Vale, yo creo que ya tengo bastante fina, no sé si se verá. Vale, pues esto es, esta parte la voy a hacer un poco más plana y aquí como pueda voy a hacer una montañita pero que no se caiga entre los huecos de la paja o de la hierba seca. Así, voy a hacer una montaña. A mí lo que me interesa es hacer fuego, en esta práctica para que lo veáis, porque es más difícil, con limaduras de madera, porque con el segundo método, con este segundo método es mucho más fácil. Vale, lo único que hay que saber es cómo saber hacerlo, ser proactivo. Y antes de que lo necesitéis, en una situación de supervivencia, cortaros un trozo de tela y poder hacerlo. Vale, pues nada, ya tengo la montañita hecha, voy a coger la cámara, un momento. Y veréis, esa montañita, esa montañita es lo que hay que intentar hacer. Vamos a ponerlo ahí, así. Voy a poner el flotter. Vale, y ahora, veis que el sol, la sombra, veis la sombra, la sombra está ahí. Si pongo la navaja, ahí es donde hace la sombra. Pues ahí es donde tengo que colocar la botella. Tengo que colocar la botella, de tal forma que así. Y hacer un punto pequeño. Así. Gracias. 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 Dos segundos y ya sale humo. Gracias. Ahora no lo tengo preparado, pero sería cuestión de cogerlo con yerba. Gracias. 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 Gracias.